La Mami Jordan ha vuelto al ataque ¿Cómo? Y tiene varias víctimas en las miras Una de ellas fue la soberana del Photoshop A quien creo que nos debería estar acabando Porque todavía hay un proceso legal De las hermanas Photoshop en su contra ¿Todavía eso sigue? Sí Significa mi amor que mi amiga la Mami Jordan va por parte Primero acabó a la de la Santa Después de amor a Mara Ahora le cogió con la Photoshop Revivió al difunto también ¿Hasta cuándo vamos a tener esa placa? La Mami Jordan actualmente tiene una especie de libertad condicional Correcto En lo que se abre el juicio de fondo Que no le hace caso a la libertad condicional Que no le hace caso en nada en lo absoluto De hecho parte de la libertad condicional Era que ella respetara a las hermanas Photoshop A los familiares de las hermanas Photoshop Y eso es lo menos que ella ha hecho Hay un video que ofende que yo ni siquiera voy a poner Yo no sabía que Benja era la abogada No More Mira la enchinchadora ahí Abajo ¿Quién comenta? De último Esta More Esta More Enchinchando La patrona y yo somos íntimas Yo le digo tronchitoro y no se molesta ¿Cómo? ¿Y si yo solo digo se molesta? Sí Señorita tronchitoro ¿Qué significa tronchitoro? Eh Robusta La que cuidaba el internado donde estaba La directora del colegio de Matilda De Matilda Que parecía como tronchatorro Sí Era atlética Entonces La patrona cuando se mete al potancho Se hace la cinturita Y se deja los hombros Y queda así Como lo que juega a fútbol 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 Ok mi amor ¿Qué pasó con mi amiga y hermana? La Mami Jordan La Mami Jordan La Yen Quesada Y la otra La base de esta acabada de Mami Jordan En contra de Yen Quesada Es la envidia que según ella le tiene a Yaelin Que todos los pasos que Yaelin ha dado Ella va y lo hace exactamente igual O sea Es la copiona de Yaelin Es la copiona de Yaelin No, no, no Escúchame porque se destilan varias verdades por ahí Ok Vamos a iniciar No porque supuestamente Ella dice que sacó una jipeta aquí en la Mercedes En su casa Y debía como cuatro meses Y la agencia le dijo ¿Qué vamos a sacar una jipeta? ¿Me la llevo o la paga? Y como ella se fue por México La devolvió Entonces A Yaelin A Noel le regaló un jipetón A Noel A Noel le regaló un jipetón Dina Pero a Noel le regaló un jipetón a esa mujer a vivir A Noel Le hizo una boda De ver lo que hizo ella rápida Hizo otra boda De por promo A Noel le hizo una boda A Noel que tiene dinero No hizo boda A Noel se casó filmado A Noel que tiene su dinero Y ese Que lo está llevando el diablo No va yo ¿Sabe lo que hizo? Agarró y le tiró a toda la A toda Dígale Le tiró a toda la página Dice ¿Ustedes me pueden hacer mi boda? Yo me quiero casar Me quiero casar Rápida Porque ya le hice caso Ya no podía quedarse astrada Ay Mi amor Ay que envidia Y un novio Y a los dos días hizo la boda Y se casó Hay del tipo Que no tiene ni vela Ese tipo a él le pasa Ensemana que no va a esa casa Ah porque se divorci Él está en ese Encondido de ella Lo que pasa es que ella Ella se fue por México No sabe No puede hacer nada Ella se la pasa Que quiero coger un lazo Para jolcarse Ya usted sabe Si esa mujer es feliz Que quiero coger un lazo Yo había sido yo Y lo cojo a Cerato Y me jolk Y salgo de esto Me jolko Pero no hay nada Ay papá Yo le aconsejo Que coja su vez Y se jolk Claro Para que se haga De estos problemas Se tiró una foto De la boda Que usted la ha visto Se casó con ella Y en otra Como que ella Yo no entiendo La vida de ella Como una vida rara Como que ella no se acepta Malo que era No entiendo Pero déjeme terminar Pero déjeme decirle Pero entonces Yaelin vino Y se casó Ahí vino Y hizo su boda Corriendo Y armó su boda Y ya usted sabe Y lo de todo Pero todo porque Yaelin se casó So Ella viene Y arma su boda Right now En Forever Cuando Entenado Armó su boda Y se casó Pues para no alargarle el tema Yaelin sale preñado Adivinen Pero adivinen Ella también También salió preñado Dios un psicópata Dios le dijo Con todo lo que tú has hecho Bajo le dijo Dios le dijo a ella Usted lo que una bajó Usted tiene dos hijos Y no lo atiende Cuando usted vaya a ser buena madre Y atender a su hijo Yo le voy a dar a otro Y mientras tanto Sigue cuento Para mantener tu mario Tu paja Dios le dijo a ella Y yo le dije a Dios Dios pero no sea así Dios la castigó Le quitó su barriga La dejó seca para allá Y hasta que le cojo un lazo Lo había cogido Se lo digo Pero espérense Esto no para ahí Dina Bueno Esto no para ahí Dina Dina Adivinen A Yaelin Anuel viene Y le regala un jipetón Adivinen De una bella quiso una Quiso una no Estas dos Son dos ratreros Mario tiene un carro Como de los años 60 Y le puso pilas disparates Para que parezca un Mercedes Y a Yaelin Anuel le regala un jipetón A Yaelin Así durísimo Ay mi amor Adivina Al otro día Viene ella Y le dije que el Mario Le regaló una jipeta Una jipeta azul Que nada más la vio ese día En la foto La jipeta más rara Pues bien Oiga Dina ¿Sabes lo que yo le digo al Mario? Busca tú una Mercedes Por ahí De los vehículos Que tú andas apretado Porque el Mario De ella es para Y anda con gente dura La gente dura Es que tiene carro Y dinero No el Mario El Mario El Mario El watermate El amor Del coro Agarró Dina Y adivina lo que hizo El Mario Fue y buscó Una jipeta apretada Y él es inteligente Eso sí me gustó De él Le dijo Ven ponte de espalda Para tirar tu una foto De espalda Que de frente No se puede Todo Eso era Yaelin Que la tenía rápida Yaelin la tenía A cien Yaelin Más cómodo En su brazo Él le dijo A ella Mira Yo te voy a comprar Una jipeta azul Te la vas a poner así Y tú te vas a poner así Y ahí Tú vas a tirar la foto Es más Le digo algo Esa jipeta Tiene azules No se sabe De qué conoce Porque esa mujer Evita tanto la foto Cuando verá La mercedera blanca Ella la puso alegra Aparte de que es una fracasada En todo Porque así es que Se llama Fracasada Ya no se llama Peppa Ay señores No que se devuelva Pero no Yo te voy a decir una cosa Pone la jipeta azul Para ver si el Photoshop La cambió de color O si es azul Realmente Por favor Esa jipeta Ponle la pantalla Mi hijo Es azul De verdad Y si te pone a mirar La jipeta amor La jipeta como alrededor Es negra Y tiene como varias partes azules Hay que ver si fue Jen Quesada Que la cambió de color De verdad Exacto Esta jipeta la recibió Ya como regalo A los meses de casarse Y creo que cuando bajaron A vivir a Miami Creo Porque ella aquí Tiene una jipeta También Mercedes Pero blanca Como la de Yuverki Y Karolin Aquino De las Marditas También Año 2018 Pero recuerden también Mi amor Que en Estados Unidos Tú puedes sacar Una jipeta así O mejor mi amor Por Chele Así que eso mi amor No es problema A mi lo único Que me tiene la cabeza Mortificar es Porque esa mujer Le dice tantas veces Pájaro al marido De esa niña Yo no sé mi amor Ella enfatiza En que él es homosexual Ajá Que él es pájaro Enfatiza que ella Se fue por México Eso no es así Ajá Hay que decirle Las cosas como son Jen se fue con visa De prensa Bueno se casó Y me imagino Que habrá solicitado La documentación Porque se casó Con una persona Que es ciudadano Norteamericano Ahora Lo que no entiendo Es por qué Ella está tan enfocada En seguirle la vida A Jen Porque da detalles Precisos Quiere ir presa otra vez Pero por lo menos Mi amor Exacto Habiendo un antecedente Por lo menos Jen tiene alguien Que la defienda Tiene una abogada Miren ahí mi amor Donde la hermana De Jen Quesada La está defendiendo Y mira lo que dice Como la hermana De Franklin Polanco La señorita Tronchitoro Pone un mensaje A través de las redes sociales Y defendiendo A su hermana Jen Le tira también A Guasón Brazován Y a mi amiga Ana Simón ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver El artista Guasón Brazován Y la psicóloga Ana Simón En todo esto? Pero y el abogado Guasón Licenciado Guasón Por Dios Y la ayuda que le estaba brindando a usted Y Ana Simón Simón mamita Ana Simón A su defendida Solo era en las redes Solo era en las redes Esta niña Tu madrina Exacto Es decir que nunca le buscaron Ayuda profesional A Filomena 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 mi amor En la Mami Jordan La Mami Jordan ¿Todo un mejor sonido? Pregunta Recuerden ustedes mi amor Que cuando estaba el problema De la demanda Y todo eso Tanto Ana Simón Como Guasón Brazován Dijeron Vamos a ayudar a la Mami Jordan Hay que darle terapia Hay que darle apoyo Guasón Brazován Lo hizo por sonido Y Ana Simón Ana Simón Lo hizo por corazón Y sabes que Simón Seguramente Ana Simón Le ofreció la ayuda Pero otra cosa Es que ella la haya querido ¿Qué hace Benja en esa foto? No, mi vida Esa es la licenciada Que trabaja con mi hermano Toribio Ah, ok Ahora sí entiendo Bueno, mi cielo Pero entonces Quizá Guasón la llamó Y le dijo Mira, Mami Jordan Te voy a ayudar Y ella le dijo Mira, muchacho el diablo Lo que no entiendo De la patrona Troncha y todo Es que le dicen No, la patrona Cariñosamente Porque no culpa A la fiscalía Porque no culpa A la justicia Y porque sí De hecho la culpa A Ana Simón Y a Guasón Por simplemente opinar ¿Tú crees que el video Que colocamos de la Mami Jordan Sin censura? O sea, yo le quité Todas las malas palabras ¿Sirva como prueba En un caso abierto Contra ella? Es que yo creo que sí Yo creo que sí Pero también Se los vendo También, mi amor Me voy al video Y muchas coincidencias Mi amor existen Tanto en la vida de Yailin Como en la vida De mi amor de Jen Quesada Como lo dice la Mami Jordan Una compra una jipeta Otra compra Una sale embarazada La otra sale embarazada Una se casa La otra se casa Entonces, hay muchas coincidencias Bueno, la niña de Yailin Y compartieron novio La niña de Yailin Ajá Porque DJ Sammy, more Ahora sí Era novio de una Y después de otra Claro Y Karo Brito dijo Que las dejó locas las dos ¿Cómo? Tienen En común DJ Sammy Bueno, con la diferencia Que Yailin se parió Jen Quesada no pudo ¿Verdad? Pero podrá Yailin se casó con un hetero Jen Quesada no Pero podrá Ah, exacto Y la guagua de Yailin Toda la tiene Jen Quesada no Pero podrá Pero entonces, mi amor ¿Qué pasa con la justicia del país? Vamos a una pausa Porque mi amor Espérate que te gusta No se ha de la pausa Que te gusta No se ha de la pausa No se ha de la pausa